Eh, elegante que lo que, pizza rap, grabate pizza rap Si me avisa cinco toy, porque sabe como soy Tu gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sabe porque nos tiene compes Eh, todo en centrabrick Una jarra y picándome el ring Andamos con el pizza en la villa Tintín Lo maduro tomando un puntín Moviendo los brincos Una reposera y una escombrilla Todos los gastos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Hoy de noche en el coche la soga brilla No le pongo el revente que se vuelve mal en mente Nos cruzamos por las redes pero no fuimos al garete Mi convence siempre activo amigo Veinticuatro siete siempre donde no hay testigo Estigo metiendo caliente Solo por el cine avanzando en la esquina Con los grandes y los guachines Eso no es falta de respeto que conmigo no patine No me prendo el hembroso, solo dejo que camine En el abuso cinco toy, porque sabe como soy Tu gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de tof, 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 tof Mientras yo me pico otro co, 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 co y arranco el tocar rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella te monte Si sabe por qué no tiene compre Eh, dos de centrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa Tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los gris, los ricos y los pinchos Tres damas Juanas en la pelo pincho Una parrilla y chincho en el quincho Los rojos cochamos hasta hacernos millos Por los pastillos lo meten toquín Mientras que en Machiripi explotamos un motín Los negros en cuero cumbia rinquintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con mi kin Mi barrio le mete, la sube perreando Guitando el rostete, colgando un mellito De un equitete, le vuelo la gorra A los bigotes de acá en el oeste Andamos re crudos Nosotros somos turros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Hablando más, nos dejamos mudos Te lo juro, hasta cinco estoy Porque sabe cómo estoy Sus vatos no le dan, entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco De un equitete, cuatro veces pa' los negros De un equitete que a lo que, pizza rato Esto no es letra, rutina De la mechurra la más fina Desde el barrio Argentina Rompiéndote a Lima Matando la liga Sobre el